Ok, vamos con un tema que en realidad es un tema casi de carácter filosófico, ¿ok? Casi de carácter filosófico. La corrupción, la corrupción, un tema que tiene que ver mucho con unos cuantos países en Sudamérica. Yo diría que comenzando por Venezuela, por la Argentina, por Brasil, por Ecuador. Y por mi querido Perú, obviamente, ¿no? Es un tema complicado, es un tema que tiene que ver con la generación más íntima de las células y todo el esquema cromosomático del ser humano, ¿ok? Del ser humano. Tiene que ver con la formación, tiene que ver con casi con un ADN, con haber nacido con un componente que desde que tú abres los ojos, desde que empiezas a interactuar, desde que empiezas a esgrimir tus primeras palabras, mío, 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 como dice un niño, ya empiezas a aprender que existe un circuito, un circuito denominado acceso. Acceso. La corrupción no es otra cosa que acceso. La corrupción como tal no existe. Lo que existe es la capacidad de acceder, la capacidad de acceder a un determinado escenario que te permite resolver, ¿ok? La corrupción no es otra cosa que la capacidad de tener una llave que te permite abrir la puerta de un diferente escenario que te permite resolver, resolver un problema que otros no pueden resolver. Es por eso que cuando un político busca poder, poder, lo que está buscando es capacidad de acceder a un escenario donde pueda dominar. El político busca el dominio. Cuando un político no busca el bien común, el bien común que buscaban los griegos en la polis, mencionemos a Pericles. Y la buena virtud de la polis, el bien común, el bien común de una polis, de una ciudad, nada tiene que ver con lo que buscan los políticos actualmente. Actualmente lo que busca un político es dominar a terceras personas a partir del acceso, a partir del acceso. Cuando yo le doy una coima a un policía, una mordida, lo que estoy haciendo es accediendo, accediendo a un escenario que me permita resolver por encima de los demás. El tema de las vacunas, lo que sucedió en la Argentina y lo que sucedió en el Perú. El poder te permite tener capacidad de acceso. Tú accedes a la prioridad de tener la posibilidad de que se te aplique una vacuna por encima y adelante de los demás. Es decir, lo que tú estás generando es sacarle ventaja a otros. Es decir, ¿qué cosa es lo que te da el acceso? Que no es otra cosa que la corrupción. El acceso te da una ventaja sobre los demás. Cuando tú tienes acceso, tú tienes una ventaja sobre los demás que te hace pensar que tú eres mejor. Y recién comienza el video. El acceso, el acceso te hace pensar que tú eres mejor. Y cuando tú piensas que eres mejor... Escúcheme bien lo que voy a decir. Síganme porque esta parte es muy importante. Cuando tú piensas que eres mejor que esa persona que no tiene acceso a vacunarse. Tú concluyes que te lo mereces. Que tú te lo mereces. Es decir, la corrupción desaparece. La corrupción desaparece totalmente de la conciencia y se instala en el inconsciente para que algún día, si fuera necesario, la fueras a buscar. Pero por el momento no la necesitas. Porque tú lo que necesitas es el acceso. Te hace pensar que esa ventaja tú te la mereces. Que tú te la has ganado porque tú eres mejor. Porque tú eres mejor. Entonces, cuando vivimos en una polis, en una sociedad que no busca el bien común, como si buscaban las polis griegas, el bien común, sino que más bien lo que tú estás buscando es el acceso. El acceso a estar por encima de los demás. En el caso del político, el acceso al poder. Entonces, el objetivo teleológico que tú persigues es equivocado. Porque apenas llegues al poder, lo primero que vas a hacer es ejercer el predominio del acceso. ¿Cómo ejerces el predominio del acceso? Distribuyendo el acceso en medio de tus correligionarios. Tú permites que la gente que llegó contigo tengan acceso. El acceso viene premunido de la corrupción. La corrupción se instala en el inconsciente y te quita el sentimiento de culpa. Es decir, cuando tú accedes a algo a lo que no pueden acceder terceras personas, tú sientes que te lo mereces, entonces te despojas de toda culpa. Atención Argentina, atención Chile, no tanto. Atención Perú, escuchen esta parte. Es por eso que la corrupción es un objetivo a perseguir cuando se llega al gobierno. Cuando tú llegas a la Casa Rosada y eres peronista, lo más probable es que ya sepas lo que tú persigues. Tú persigues la capacidad de acceso. A acceso. Esto es South Beach. Esto está lleno de turistas argentinos. La gran mayoría vienen producto de haber accedido a una corrupción que les permite estar acá, que les permite estar acá. Gastando dólares que no existen en la Argentina, que no existen en la Argentina. Y ha sido porque han llegado a tener acceso, un acceso que no es otra cosa que corrupción. Una corrupción que ha sido obnubilada y ha sido trasladada al inconsciente para que no genere culpa. Desde niño, en la Argentina, en el Perú, en Ecuador, en Colombia, crecemos entendiendo que el que se adelanta a los demás es Juan el Vivo. Yo percibo ser Juan el Vivo. Y si yo termino siendo Juan el Vivo, yo soy mejor que el que está detrás mío. Y si yo soy mejor que el que está detrás mío, entonces yo me lo merezco. Entonces la corrupción que hoy reclaman en tantos países, hay elecciones en el Perú. Pasa a ser un objetivo. Y si la corrupción es un objetivo, ¿por qué habría que tirársela abajo? Porque de repente yo voy a elegir un candidato que me va a representar en la Casa de Pizarro, en el caso del Perú. Pero en el fondo, yo también percibo acceso. Entonces yo también soy una persona corrupta. Corrupta. Puta madre, qué camión, mierda. Qué camión para enorme, loco. Gárgate de ahí, macho. Qué camión para enorme. Miren lo que es esto, loco. Ese es un monstruo. Miren lo que es eso. Bueno, que no me cague el video. Que no me cague el video. Entonces. Entonces. Que no me cague el video. Miguel habla sobre la corrupción. Miguel habla sobre la... ¿Qué corrupción? ¿De qué me estás hablando? Si eso es lo que tú persigues. Tú. Que vas a hacer comentarios en este video. Busca lo mismo. Está bien. Yo también. Yo también. Yo no quiero que eso suceda. Yo percibo un bien común porque yo tengo una buena vida. Vivo de la puta madre. Me saqué la mierda estudiando. Leo todo el puto día de mi vida. Es cierto. Tengo ciertos privilegios. Nací con privilegios. ¿Alguna vez he hecho uso de la corrupción? Porque he tenido acceso. Pero con el tiempo, cuando fueron pasando los años, me empecé a dar cuenta que habría que buscar un bien común. Habría que... Tenemos que buscar un bien común. Cuando tú buscas el bien común, te empiezas a despojar de esa capacidad de acceso. Yo te estoy hablando a ti y tú dirás, sí, Miguel, pero tú tienes muchas posibilidades. Yo no las tengo. Sí, este, Joaquín. Sí, Ernesto. Sí, Enrique. Pero tú estás persiguiendo acceso. En la primera de cambio que tú tengas acceso. Tú que estás en Rosario, loco. Tú que estás en Bariloche. Tú que estás en Arequipa. Tú que estás en Chimbote, men. En el primer momento que tengas acceso, vas a hacer uso de ese acceso y vas a caer en la corrupción. ¿Por qué? Porque te convalida como sujeto de esa sociedad. Y te permite pensar que efectivamente tú eres mejor que el otro. Porque cuando tú transgredes los derechos de una tercera persona... Por eso me gustan los criterios libertarios. Un criterio fundacional de la filosofía libertaria es el respeto irrestricto a los derechos del prójimo. Si yo respeto tus derechos, yo no voy a transgredir... Tus derechos inmediatos. Porque si yo sé que tú eres el siguiente, yo no me voy a poner por delante tuyo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo delante tuyo, entonces yo estoy transgrediendo tus derechos. Pero de esa manera no piensa la gente, no piensan en la Argentina, no piensan en el Perú, no piensan en Ecuador. Menos en México. En México te matan por cualquier cosa y te cuelgan ahí de un poste. Entonces el tema de la corrupción es un tema jodido. Miguel, abrazo. ¿De qué quieres que te hable, loco? Si tú es lo que tú persigues. Si tú tuvieras la oportunidad, tendrías esa mierda en la cabeza. Pero la gente no lo piensa. Sí, sí, no importa. Tú le puedes poner 150.000 leyes draconianas al que cometa un delito estando en el gobierno. El gobierno no sirve de nada cuando entra a la cárcel. Lo primero que va a buscar es acceso, 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 ¿sabes? Acceso a vengarse de los que lo metieron a la cárcel. Y después acceso para llegar al poder. ¿Qué vendría a ser el caso? No quiero mencionar uno. Bueno, la chinita, la hija del antiguo presidente peruano. Desde la cárcel ha estado buscando acceso. ¿Para qué? Para llegar al poder. No sé si llegará, no creo. No creo que tenga muchas posibilidades. Pero bueno, en fin. Nunca se sabe. De repente más adelante. Es por eso que es tan difícil. Por eso que hay que buscar un bien común. El candidato a la presidencia de la Argentina, de Ecuador, de Colombia, tiene que buscar el bien común. Tiene que buscar el bien del... Tus objetivos tienen que ser objetivos limpios. Tienes que tener un corazón limpio. Mierda, eso no me alarma. Deme un ratito, deme un ratito. Ya está. ¿Y a quién le importa, loco? ¿Y a quién le importa? Yo estoy buscando comerme la torta, macho. Comerme toda la torta, loco. A mí me importa un huevo. Un huevo bien redondo. Bien redondo. Yo quiero llegar a comerme la torta. Y ahí comienzan los problemas, men. No importa qué partido represente. Si eres comunista, si eres izquierda, de derecha. Nada de eso importa, loco. Bueno, hay partidos que ya están anquilosados en el tema de la corrupción. El partido peronista en la Argentina. Obviamente. Eso es un asco. Eso es un asco completo. Eso es un asco, pero... Una cosa putrefacta, loco. Eso buscan directamente. Te lo dicen en tu cara. Yo busco llegar a la casa rosada para tener acceso a meter la mano a la lata. Así de simple. Por lo menos te lo dicen en tu cara, loco. Roban el dinero en bolsas, loco. En bolsas. En bolsas. Miguel Abra sobre la corrupción, loco. Si es lo que tú estás buscando, macho. Si es lo que tú estás buscando. Por eso, loco, yo encontré la felicidad en un six-pack y en la lectura de la Biblia. Acá la tengo, miren. Miren lo que es mi Biblia. Acá la tengo. Así encontré la felicidad. No necesito más nada, loco. No necesito más nada. Pero tengo intenciones. Tengo intenciones. Después que pase esto, yo voy a buscar. Voy a buscar cosas grandes. Lo que pasa es que a mí me va muy bien. Yo tengo un muy buen trabajo. Tengo dos. Ese es el problema, carajo. También dejarlo todo. Dejarlo todo. Pero hay un bien mayor que hay que buscar. Hay un bien mayor que hay que buscar. Y eso es lo que finalmente voy a tener que perseguir. Porque tengo otros objetivos. Tengo otros objetivos. Miren el sonido de los periquitos. Acá hay unos periquitos alucinantes. Ya no hablo más de esa porquería, loco. No tiene solución. No importa qué leyes draconianas le metas. Que lo metas 30, 40 años. No importa, loco. En la cárcel va a buscar tener acceso, acceso, acceso. Para seguir corrompiendo a terceras personas. Y para que el país se vuelva más corrupto. Y esto nunca se solucione. Por eso hay que comenzar desde abajo. Hay que limpiar la moral, la personalidad de la gente. El comportamiento. La conducta de la gente desde niños. Es un proceso que puede tomar en el Perú 25, 30 años. En la Argentina, 150 años. La Argentina es un país de ruido. No tiene solución. Pero el Perú sí tiene solución. En Perú no somos gente más humilde, más sencilla. No estamos buscando locuras como South Beach. Acá vienen los argentinos a tirar la plata que no tienen. Si ustedes supieran. Si ustedes supieran. El Perú tiene más posibilidades. Es gente humilde, gente buena. Somos diferentes. Somos gente diferente. Somos mucho más humildes. No somos onzos. No somos onzos. Lamentablemente también el Perú no busca acceso. Buscamos acceso. Yo me estoy tratando de limpiar de esas porquerías. Son porquerías que todos tenemos. Todos tenemos. Todas las tenemos. Desde el que vive en un asentamiento humano hasta el que vive en una mansión. Todos la tenemos. Y después reclamamos cuando vemos cosas feas. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Acceso, loco. Acceso que no es otra cosa de corrupción. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Chao regreso con otro video. Chao, chao.